Es increíble, creo que toda persona que trene grofi debería por lo menos experimentar una vez en su vida, estar en la arena de pique. En este tipo de eventos, la verdad, siempre me encanta, cada año es mejor. Primero Venezuela, la verdad, me sorprendió para bien. La gente es muy amable, te recibe de una manera muy cálida. Venía a un evento licenciado como FinGames. Se aprecia realmente la competencia, que era agarrar a tetas de otros países. Increíble, son los primeros ahorita de todos los estanques, nos están dando un obsequio después de un entrenamiento como este. Me encanta, la experiencia es increíble, todo el evento está súper bien montado. Increíble, estoy súper contenta de que el banco nos apoye y vamos a hacer un workout en representación al Banco de Venezuela. ¡Suscríbete al canal!